A pocos días de la prueba de transición, el ranking de universidades LT que pasa entregó una nueva medición. El informe posicionó a la Universidad de Talca nuevamente entre las 10 más destacadas del país y como la mejor estatal de regiones, ubicándose en la novena posición. En la dimensión de percepción de calidad por carrera, la Casa de Estudios se encuentra en el top 10 con 5 programas, Ontología, Arquitectura, Derecho, Enfermería e Ingeniería Civil Industrial, cada una con su propio sello. Nuestra fortaleza es que el equipo docente, un equipo joven, pujante, todos, la mayoría con especialidades, con grado de magíster, un equipo de doctores también asociados a la carrera, todos ellos comprometidos con el proyecto de la odontología de la Universidad de Talca. Otra de las carreras que subió en el listado de percepción de calidad fue Enfermería, del puesto 11 al número 7. Creo que el esfuerzo ha valido la pena, nuestros egresados están muy bien posicionados en los campos clínicos, han ido abriéndole camino a sus compañeros que han ido egresando posteriormente, porque nuestros egresados tienen un sello, que es la parte humana. También avanzó en esta medición Ingeniería Civil Industrial, desde la posición 12 a la 10, entrando al top 10. Al día de hoy tenemos 25 años de existencia, una red de 900, un poquito más de 900 egresados de nuestra carrera, que están a lo largo de todo el país, algunos también se han venido a estudiar y a trabajar afuera, y eso nos permite tener una muy buena red de apoyo y de retroalimentación, que eso nos permite también poder ir ajustando nuestros planes de formación. Son parte de los resultados que deja este nuevo informe. Desde el 2013, la Casa de Estudios Maulina se encuentra entre las 10 mejores instituciones de educación superior del país, y se mantiene como la mejor universidad estatal de regiones.